¡Hola, hola plebes! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión me van a acompañar a darle mucho amor a mi baño porque lo necesita bastante. Aquí me agarraron hincada tratando de quitarle esta calcomanía bien, bien vieja. De hecho, ya le quité una parte y se me olvidó que no les había grabado, así que decidí grabarles este video. Se los quité con un estropajo de esos de fierro viejito que tenía de la cocina. Y pues con jabón y no me acuerdo qué más le quité, pero quedó como medio manchada. Así que yo creo que voy a estar buscando otra alternativa para poder tapar lo manchadito, pero pues ahí más o menos quedó. Como pueden ver también aquí estoy quitando el pegamento. Aquí anteriormente había un accesorio de esos para poner el papel de baño, pero pues sepa la abuela dónde habrá quedado después de tanto tiempo. Ya no está ese accesorio ni tampoco el accesorio de la... aquí había un toallero anteriormente, tampoco ya no está. Y pues están todos esos, esos, ¿cómo se dice? Pues sí, ese pegamento. Y estaba bastante duro, así que tuve que recurrir al martillo y a una lijadora, ah no, una espátula. Para poder quitarlo, pero la verdad es que sí fue bien difícil con la espátula. Y pues lo que más utilicé fue el martillo. Le alcanzaron a rozar unos golpecitos al azulejo, pero la verdad es que no, no me preocupo tanto porque primero Dios, más adelantito vamos a estar cambiando los azulejos del baño. Y yo lo voy a tapar con un papel adherible por mientras en lo que lo hacemos, así que pues no se va a ver para nada los golpecitos esos que le di. Porque sí fue bastante difícil, la verdad, para mí. Ahí me puse a dar una limpiadita con el trapito porque pues vamos a estar pintando el baño. Este, no quería que se me llenara el lavamanos con el escombro ese que salió. Y pues como que me daba mucho desespero y me puse a sacar el escombro que salió de esto. Porque sí se hizo mucho cochinero de haber golpeado el pegamento ese. Me puse a preparar aquí una mezcla de yeso o cemento blanco con agua. Fue un poquito difícil hacerlo en esta bandeja, así que lo cambié a otra que estaba redondita por los huequitos de la otra bandeja, no podía. Y pues lo pasé para acá y ahí le estuve calando porque la neta es que no me salía una textura que me gustara para poder rellenar estos hoyos. Ahí, por favor, les quiero pedir que no me vayan a juzgar porque pues yo estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para poder restaurar este baño. Como saben, pues estoy solita acá y este, pues yo no sé hacer cosas de hombre, pero ahí poquito a poquito pues vamos aprendiendo, viendo tutoriales en YouTube. Y me estuve apoyando en la espátula esta y me fue como que más sencillo, siento que quedó como que más bonito al finalizar con ese aparatito. Y aparte que estaba bien económico, prácticamente con eso lo estuve poniendo porque sentió, siento que quedaba como que más lisito, así más bonito. ¡Suscríbete al canal! Amigas, y una vez que terminé de rezanar todos esos huequitos, les quiero mostrar el antes de mi baño. Así es como se mira en estos momentos, no se los había enseñado yo como que muy a detalle, solamente muy esporádicamente se los enseñaba porque pues está bastante feíto. Y como pueden ver, hay bastante, no sé cómo se llaman esas manchas del azulejo de la ducha. Este, más adelante platicamos de eso. Oigan, y me puse a pintarlo con este rodillo, que la verdad soy muy novata para pintar con él, como que no me hallo. Y siento que al principio le eché un montón de pintura, pero ahí más o menos le fui agarrando el rollo. Este, aquí en mi baño, como pueden ver, este sí está enjarrado. Mi casa es como que de puro block así pintado, pero el baño sí está enjarrado. Entonces, siento que esto también me ayudó para poder utilizar el rodillo. Este, y pues así fue mucho más rápido, ¿no? Como cuando pinté los otros espacios en mi casa, sí fue muy difícil con la brocha nada más. Pero con este, pues siento que sí le di un avance más rápido, aunque de todas maneras no le quita lo cansado. Con este trapito estuve limpiando las manchitas que hacía con la pintura. Porque no me quería estresar, porque quieran o no, uno sí se embarra mucho cuando está pintando. Bueno, yo embarro mucho porque la verdad no soy tan buena, así que tengo que tener mi trapito ahí mojado para estar limpiando todo el cochinero que ando haciendo todo el tiempo. Pero, pues sí, aquí me puse a terminar de pintar todo el baño. Todo lo pinté en blanco, porque como pueden ver yo tenía un color gris, ya estaba bastante viejita la pintura esta. Amigas, y les quiero mostrar mi lamparita que pues nunca les había enseñado. Esta lamparita se la ganó mi esposo en una posada navideña de su trabajo hace muchos, muchos años. Y aquí la andaba yo buscando cómo poder quitarla para poder pintar a gusto. Y porque quiero hacerle una transformación a esta lámpara, que no me gustan estos colores, ni el plateado ni el color chocolate me gustan. Así que la voy a quitar para ponerla más bonita. Amigas, y quiero contarles sobre esta chica que hace videos en YouTube, que es de mucha inspiración para mí. Ella, yo la conocí cuando vivía en Canadá y hace mucho tiempo miré la transformación de su baño. Y me estuve inspirando mucho en su transformación. Pero pues ella vive en Estados Unidos y su baño es súper grandote. Así que yo lo voy a adaptar como pues a un baño pequeño, un baño de interés social, de una casa de interés social. Adaptándonos a lo mexicano, ¿no? Y pues me fui a Comex a buscar el tono más parecido posible al de su baño. Y no creo que es exactamente el que agarré, pero me gustó mucho. Este, no va a estar exactamente el baño al de ella, pero sí me estuve inspirando muchísimo en su baño porque me encanta. Y lo primero que estuve haciendo es medir con esta cinta medidora un metro, no. Sí, era un metro quince centímetros creo. Ahí fue donde yo le marqué y hice como que varios puntitos para al final unirlo con esta cajita de cartón. Unir puntito con puntito para que quedara exactita como una especie de regla. Porque pues no tenía yo una regla así de grande. Así que pues estuve marcándolo con un lápiz para poder guiarme, para poder ponerle la cinta esta que ven aquí. Esta cinta como de papelito también la compré ahí en Comex para no pasarme para lo blanco. Porque vamos a estar pintando nada más este espacio que ustedes ven para darle un poquito de color. No quiero pintarlo yo pues todo de este tono porque es un tono fuerte. Pero sí quería darle como que un toque de color bonito a mi baño. Así que por eso le puse la cinta porque vamos a estar pintando. Esta es la pintura que elegí. Ahí más o menos se parece a la del video de ella. Pero sí me encanta. Y saben qué? Que este tono de color se parece mucho al tono de mi colcha. Así que pues sí, siento que fue una excelente elección. Y compré también este rodillito pequeñito como pueden ver. Lo acababa de lavar y tuve un accidente ahí con el agua. Pero ya lo exprimí muy bien y pues ya proseguí a pintar. Que la neta amigas debo de decirles que esta compra de este rodillo fue un gran acierto. La verdad siento que me gusta más ese rodillito que el grande. Porque el grande es muy pesado cuando se llena de pintura y así. Y pues siento que el pequeño lo pude maniobrar súper súper bien. Y además siento que le avancé mucho más rápido. Así que se los recomiendo este rodillito. Aunque uno tarde un poquito más. Es como que más accesible manejarlo. Porque no está tan pesado. Y después de dos capas de pintura. Y dos horas después así fue como quedó. Me puse a quitar la cinta. Que la neta fue bien satisfactorio quitarlo. Y mirar lo lineal que se miraba. Bien, bien, bien padre. Sí necesito como que hacerle detallitos con pintura blanca. Porque hay como que unos puntitos que se pasaron a la pintura blanca. Y necesito ahí como que, pues sí, limpiarlo. Y les muestro este papel tipo madera. Nada más para que se den una idea cómo va a quedar con una línea que le voy a poner entre medio de las dos pinturas. Pero eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Por mi entritas puse este frasquito. Este jarroncito transparente. Y esta hoja de palma que me regaló mi suegra. Yo tengo dos allá atrás, pero se las quiero para otra cosa. Pero esta estaba más pequeñita. Y se me hizo lindo ponerla aquí. Por mientras, en lo que termino de decorar. De hacerle cosas aquí al baño. Oigan y les muestro el palo este. En donde yo normalmente cuelgo la cortina de baño. Como saben, pues compré una, pero no la he puesto. Este palo, pues está pintado de color chocolate. Y la neta es que ya no me gusta. Así que lo pinté con la misma pintura color durazno. Y quiero mostrarles el antes. Así rapidito para que vean nada más el gran cambio que hace el solo pintar. La neta es que no lo puedo creer. Está bien, bien bonito. Me gustó mucho como quedó. Y eso que todavía le falta un montón. También necesito hacerle una limpieza extrema, extrema a mi ducha. Porque pues está ya bien percudida ya de muchos años. Yo nada más le he lavado como con cloro y jabón. Pero no se le quita las manchas que se ven ahí. Así que necesito hacerle una gran limpieza a esa ducha. Así que si saben ustedes de algo que pueda desmanchar mi ducha. La neta es que yo no sé. Escríbanme acá en los comentarios, porfis. Para estarle dando una buena limpieza. Miren, aquí es donde les digo que quedaron como manchitas. Algunos detallitos muy chiquitos, muy chiquitos. Que necesito limpiar con un pincelito y pintura blanca. Aquí, como les digo, voy a poner un papel tapiz adherible. Que ya me llegó, pero pues necesito hacerlo. Quité la lámpara también porque les dije que iba a pintarla. Y en este lado va a estar un espejo que vamos a hacer también. Acá van a ir dos repisas bien bonitas. Este que ya mandé a hacer con un carpintero y muy pronto las vamos a poner. Y así me despido de ustedes, amigas. Toda charrapastrosa y greñuda de tanto pintar. Me cansé un montón, pero bueno, valió la pena todo. Así que yo espero que les haya gustado mucho este video, amigas. Muchas gracias por verlo hasta este punto. Y nos vemos en un próximo video. Bye.